...de nuestros referentes en la historia y en la crítica de este tipo de obras y es un... ...yo creo que realmente hoy es de esos días que el Centro Cultural de España puede estar contento de lo que os ofrece... ...porque realmente os ofrece una alta calidad. Tengo que dar las gracias a Patricia Metavecuno, por supuesto, que es nuestra directora de exposiciones... ...que ha trabajado, a Micaela, a todos los equipos del Centro Cultural... ...y a mí me gusta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.